Me hizo así, me empujó, y tocó mi seno. Serviza, serviza, dame otra serviza. A mí no parece que vos te dedicas al alcohol. Serviza, serviza, dame otra serviza. Licencia psiquiátrica. ¡No! ¡Licencia psiquiátrica no! Me muero, me muero, me muero, me muero. Bien, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente chicos No, de nuevo no Bien chicos, hoy traigo el Miss Bolivia 2023 ¿Por qué acá? Mi amor, vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros Lo que costó ver esto chicos Qué largo todo, lo anterior ¿Qué? Hace mucho que no tengo semejante a Rorro Por favor Lo que costó ver esto ¿Pero qué es esto? Porque bueno, complicado hubo unas cosas que bueno uno dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto envoltorio de Ferrero Rocher? Era como un velador ¿Por qué tanto papel de aluminio arrugado chicos? Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar Pero antes que todo esto Ni antes de que tome mi mate Y me coma mis medialunas Sos una gorda ridícula ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Sí, para suscribirle, para darle la campanita Ay, qué locura Chicos A ver Mis Bolivia 2023 Primero voy a decir las cosas que están bien Viste que se casan y tortazan Se casan y tortazan Me parece que la producción es fabulosa ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Pero muchas gracias Hay que aplaudirlos de pie La producción es increíble Me quedé boquiabierto Primera vez en la vida que yo veo un Mis Bolivia entero Imagínense No puede ser Me encanta Y yo diciendo Bueno, a ver qué onda esto Yo esperando Tipo que todo sea en un garage Bueno, no Impresionante chicos La producción Envidio sanamente A los bolivianos Que tienen estas producciones fabulosas Para las mises Porque acá en Argentina Viste tanto derecho Tanto derecho Tanta zurda Rompe las pelotas Entonces no Está mal hasta que una mujer muestre una teta ¿Cómo andan? Bien Por favor ¿En la cabeza de quién? Por Dios y la virja Bueno chicos En Mis Bolivia arrancó con todo Porque arrancó con música fabulosa Y tipo Y con todas las chicas saliendo con trajes nacionales típicos bolivianos O sea No nacionales Sino trajes típicos de sus regiones En realidad empieza el apocalipsis por atrás ¿Quiénes me gustaron de acá? Me gustaron chicos La Mis La Paz La Mis Beni La Señorita Litoral La Señorita Valle La Mis Cochabamba La Mis Santa Cruz La Mis Chukisaca Perdonen si hay cosas que tipo no entendí Porque ni siquiera los presentadores entendían chicos Pero bueno Te encuentras Te encuentro Me gustaba la onda de Mis Chukisaca Y después chicos Señorita Potosí La Mis Valle Y el traje nacional de la Señorita Santa Cruz Me pareció Espectacular Espectacular chicos Los conductores son La Decide Durán ¿Quién? Que la amo desde el 2006 Chicos ¿Qué mujeres latinas nos dejó el 2006? La Decide Durán La Lourdes Arevalo La Zuleika Rivera ¿Qué mujeres? ¿Qué mujeres? La Miss International de México ¡Ay por favor! ¿Qué mujeres hermosas ese año del 2006? ¿Qué hacía la patética de Estados Unidos en ese top 5? La mamarracha de Suiza ¡Echala! 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 ¡Ay Dios! Esto es mucho para mí Pero bueno Me gustaron los trajes nacionales Hermosa la presentación de Suiza Durán Preciosa como siempre Lástima que al lado le pusieron un muchacho Que tenía tres pelos de barba Y unos dientes pianos No podés mover la boca y no podés tener una sonrisa Ni siquiera tener una carcajada No podés ni hablar Mi amor Que tipo era como que decías Ay ¿Qué pasó? Pero bueno está bien No estuvieron mal No estuvieron mal A ver Sí bueno Bastante bien Bastante bien A veces parecía que tenían una papa caliente en la boca Y no se entendían lo que estaban diciendo Mi amor Los ve gente de afuera Digan el nombre de la región bien Pero bueno Van a salir ahora Todas estas chicas Que van a salir en traje de baño Porque todas salen en traje de baño Y todas salen en traje de noche ¡No! ¡No! Por ende Mi angustia es eterna Yo tipo mirando Ahí esto Tipo como diciendo ¿Cuándo termina? ¿Dónde está la selección? Pero bueno Vamos a arrancar Miss Benny Chicos Miss Benny Onda tiene esta chica El cuerpo armónico No me disgustó No me disgustó la chica de Miss Benny Después chicos La señorita Benny Porque hay Miss y señorita No entiendo ¿Sí? Bueno La señorita Benny Next Después chicos La Miss Cochabamba Preciosa La chica de Cochabamba Chicos Amo La onda De la chica de Cochabamba Y el cuerpazo Que tiene la chica de Cochabamba Chicos Amea La chica de Miss Cochabamba Miss Cochabamba Amea Está igual de fuerte Cuando se va Que cuando viene Después chicos La señorita Cochabamba Miedo absoluto Chicos Pidado Después chicos La Miss Chukisaca Me encantó La Miss Chukisaca Contame ¿Qué es eso? Miss Chukisaca Me encantó Chicos Yo estaba allá Como diciendo ¿De dónde salen Estas mujeres Latinoamericanas Preciosas? Contame todos Tus secretitos sexuales Bueno No porque yo Tipo Esperando otras cosas Pero Me impactó para bien Lindo lindo Por ahora lo que va Bien Ahí está llena de locas Pero no Hay algunas Algunas cosas Que van como pozo Pero después todo bien La Miss Chukisaca Me encantó La señorita Chukisaca Chukisaca Chicos Bella Pero hay que ir al gym Urgente Mi amor Hay que ir al gym Urgente Después chicos La Miss Illimani ¿Está bien dicho? Bueno Next La señorita Illimani También Next La dupla Las dos Next Después chicos Millanos tropicales Ella sacadísima Millanos tropicales Hay que calmarla Ella como tipo Estoy acá Me muevo Todo lo que tengo Que moverme ¿Entendés? Ya puedo El giro de la mujer Maravilla Incluso Porque ella estaba Demasiado sacada Impresionantemente sacada Después chicos Del papelón Pero bueno Después chicos La señorita La Paz Mucho mejor que la anterior Muchísimo mejor Esta me gustó La señorita La Paz Mi litoral Es un me Ni esta así Ni esta no Es un me Y después chicos La señorita Litoral Bellísima Tiene algo Morboso Y sordido La señorita Litoral Suda elegancia La señorita Litoral Chicos Esto es bien nacer Después chicos La Miss Oruro Y la señorita Oruro Las dos Next Me voy a tener que ir Porque es espantoso Después chicos La Miss Pando Ok No está mal No está mal Miss Pando Después chicos La señorita Pando Bueno La señorita Pando Bellísima Le robó el novio A su hermana Señorita Pando Bellísima Muy buena pisada Muy segura ella Me encantó La señorita Pando Alucinante Realmente Espectacular Miss Potosí Es un no No La señorita Potosí Ella dándolo todo Maldita Señorita Potosí Dándolo todo Disfrutando De ese momento A más no dar Ella estaba Concentradísima De que en ese momento Había que darlo todo Y ella Tipo saca Yo te la doy Yo te la doy Toda ¿Por qué insisten En verme sucia E impudica? Después chicos Miss Residentes Tiene 92 años ¿Tiene muchos hijos? 76 Tiene Con la primera 49 92 años Pésimamente maquillada Al gym Al gym urgente A mí me parece Que estás más gordita Y no entiendo Cómo llegó tan lejos Esto Acá hay plata Chicos no jodan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea Todo bien Mi amor Sí Pero no entiendo No se entiende nada Los de los lamentos Mónica Cafecito Después chicos La Miss Santa Cruz Es linda Sí Yo sé que era Como la favorita De varios Ligues todo el mundo Pero yo tengo un problema Con la gente Que no se ríe Con los ojos Yo sé que hace mucho Que tipo Hablo o no hablo De esto Pero para mí Es importante Dos cosas El cuello El porte Y que la gente Se ríe con los ojos Eso se hace No No se hace Esta tenía cuello Tenía porte Pero no se ríe con los ojos Estaba como así Está todo Tremendamente mal Una milanesa de soja Después chicos La señorita Santa Cruz Bueno El pelo está raro Sí El pelo está raro Y el resto Ok El pelo está raro Porque parece Como una peluca No sé Qué color era Ese pelo Después chicos Mister hijo Sin onda Y un miedo a bajar Impresionante Esta mujer Cuidado No podés tratar De bajar mejor La escalera Después chicos Miss Villa Imperial Me gustó Miss Villa Imperial ¿De qué? Miss Valle Next Y la señorita Valle También Dándolo todo Moviendo esas tetas Ese culo Amé Esta mujer Como hizo Todos esos tumbados Moveles los melones Al director Porque si es por tu talento Cagamos En el Sinsuit Competition Por lo que observé Chicas que dieron todo Muy bien Y chicas que no A ver De estas Que no Que pasaron Porque son muchas Me gustaron Miss Benny Miss Cochabamba Miss Chukisaca Miss La Paz Señorita Litoral Señorita Pando Señorita Potosí Miss Villa Imperial Y Señorita Valle El resto Al container Obvio Después chicos Traje de noche Esa noche Yo pensé Que iba a haber Una selección acá Dije Bueno Esto va a ser más corto La próxima ¿No? Pero no Tregua Ainz Tregua Por favor No puedo más Ya lo llamo No puedo más Todas han participado En trajes de noche Y En Unos trajes de noche Espantosos Tú eres descompuesta Te juro Si la idea es ¿No? Que promocionemos Los diseñadores Bolivianos Que hay Que es la idea Calculo Que son todos de Bolivia Los diseñadores Que mostraban abajo ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Si ese es tu momento De gloria Siendo diseñador ¿No? Y vos haces Como que la Miss Desaparezca En el vestido Porque hay chicas Que ni se las veía Eso es imperdonable O sea Que realmente ¿Qué pasa chicos? O sea Menos es más A ver Parecían tipo Parecían tortas Porque me hiciste mal Al estómago dos días Atrevida loca Había una que parecía Tipo un helado de uva Yo no puedo ver esto ¿Qué me están haciendo? Por favor Estoy buscando la cámara escondida Porque creo que esto Es una broma De mal gusto Después chicos A ver Miss Benny Miss Benny A ver el vestido Mi amor El vestido es un no Ella es bella Pero ¿Cómo le van a poner Una cosa así? Desapareció todo Desapareció las nucas Desapareció el pecho Desapareció el cuello Desaparecieron los hombros Tenés menos forma Que un pochoclo Le sacaron toda la forma Que tenía Con ese vestido patético Que le pusieron No chicos no Estoy tipo indignadísimo ¿Iba a armar un kilo? Señorita Benny También Un next La chica Cochabamba Bueno Chicos Feo el arreglo Está lindo el vestido Pero el arreglo Es un espanto Dios mío Que vergüenza Después chicos La señorita Cochabamba ¿No? ¿Qué es ese pelo? Ay no sé A mí no me preguntes Please Porque hoy no es mi día No te pongas nerviosa Gracias Ya pasó ¿Entendés la onda? Ali Landry Suponete que mi abuela Que vive en Lanús Hay que explicarle Quién es Gabriela Figueroa Y quién es Johanna Ya pasó 1996 Y el pelo a lo Vampirella Estamos regresando Mi amor Por favor Por favor Mis chukisaka Bueno Me gustó acá chicos La chica del mis chukisaka Me parece sensual ella Y fíjense que el vestido Un poquito más simplón Ella estuvo bien Porque tenemos sexo Intelectual Me gustó acá Acá la Ayudaron Han ayudado Todo 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 Tuneado Todo Tuneado La señorita Yukisaka El pelo es un horror Ridícula Bueno y ahora chicos Misil y Manny Otra vez Es un montón De vestido Parece puesto De papel crepe Sos tan vulgar Tan vulgar Tan vulgar A ver chicos No me gustan nada ¿Entendés? Parece que están disfrazadas No son chicas que eran feas Las están arruinando Los diseñadores que están haciendo No ayudan a la forma No ayudan a la miss Hacen que se vea el vestido Las pibas desaparecen Véngase Un horror Un horror ¿Te vas a seguir humillando? Siguen matándolas Siguen matándolas Después la señorita Yimani Otro envoltorio También Chicos No estamos promocionando Tipo ¿Entendés? Papeles de regalo Rajen de acá Pero perdiste Después chicos Mis llanos El vestido acá me gustó De mis llanos Acá me gustó Acá mis llanos repuntó Chicos Lo que no había hecho bien En el traje de baño Acá mis llanos repuntó La ayudaron con el vestido Fíjense como a veces te ayuda What a dress Después chicos La señorita llanos Bueno la señorita llanos Es una mezcla ¿No? Entre la sirenita muerta La sacaron Tipo Le pusieron La piel de la sirenita Este Y ella Este obviamente Y también mataron A la pantera rosa Mezclaron las dos cosas Hicieron ese vestido Patético Me pareces un espanto Toda tu producción Y vos Si Que no No un horror Patético Después chicos Mis la paz Mis la paz A ver Mis la paz divina Al lado míos No existe Pero Pero es divina Mis la paz elegante Mis la paz Mis la paz Es todo lo que estaba bien A mí me encantaba Acá repuntó Mis la paz Y ella que llena Su panza de grasa Por favor Acá repuntó Acá repuntó Mis la paz Otra que repuntó Después señorita La paz Ok Hubo dos vestidos En esta noche Este y el último Que le robaron la idea Al vestido Que usó Esta mina De Miss Philippines Que se hizo Famosísimo Entre dos misólogos ¿Quiénes son? Y la gente Que sigue los Miss Hay un vestido Que tipo Tiene negro En los costados En el Miss Philippines Que ayudó Ayuda perfectamente A que la figura Sea tipo Un reloj de arena Acá lo hicieron dos veces Pero se nota Que la tela Era baratísima Y le agregaron Brillo Canutillo Piedra Pedrería Canutillo Más canutillo Sobre canutillo Chicos Muy vulgar Seguridad Muy vulgar Chicos A ver Esto no es Philippines Quería preguntar ¿Ustedes quieren Te da Permiso Para sacar foto? Después chicos Mi litoral Amé Acá para mí Se terminó El concurso Yo mirando Esto dije Ok Ninguna Para mí Es Más bella Que Miss Litoral Miss Litoral Elegantísima Miss Litoral El estilismo Es precioso Me encantaba Ella Perfilazo Elegante Porte Fabulosa Pasarelón Miss Litoral Te amo Miss Litoral A ver Esta es una opinión mía Lo siento Es una broma pesada Te amo Después chicos La señorita Litoral También muy bella Después Miss Oruro Next Atrevida Después La señorita Oruro Ella Ella era una madrina De casamiento Y ella brillando Otra que también viene del Miss Supra Vos con tu carita así toda blanquita Tipo piñón fijo Si Se pasaron con el aceite Johnson Ahí como para que los cachetes resalten Mi amor Parecen las sobrinas del topollillo Después chicos Miss Pando Miss Pando A ver Miss Pando De rojo De rojo Con pedrería Canutillo Y transparencia Todo era mucho El vestido Le quedaba corto Cuando vos ves El zapato Y el taquito Es porque el vestido Queda corto Por favor No se tiene que ver la plataforma Chicos O sea Queda mal Y menos si tenés unos guantes Que le van tres cuartos Que no ayudan en absolutamente nada Y que No mi amor Una cosa horrible No Si la idea era que seas como una Stephanie Gutiérrez Faltaban kilómetros Kilómetros faltaban Que histéricos están Después chicos A la señorita Pando La mataron también Con el vestido Es un next Después chicos Miss Potosí Next Después chicos Señorita Potosí La yousera Ella Bruja del demonio Ella yousera en el traje de baño Ella yousera en el traje noche Demuéstrame de una vez Tu poder satánico Yousera siempre Ella era una mariposa Te vuelo Te vuelo Te vuelo Ella Me encantó Ella lo estaba pasando bien Ella dijo Miren la cantidad de mamarrachos Que hay acá Mirá si yo no voy a hacer este show Ay que idiosa Mirá como me luce la capa Por favor divina Me encantó Miss Residente Chicos La cantante de cumbia Ahí Después chicos Miss Santa Cruz Miss Santa Cruz Bella Chicos Bella Miss Santa Cruz Acá repuntó Miss Santa Cruz Muy elegante Muy elegante Hay algunas chicas Que realmente Si quedaron elegantes Hay otras que las hundieron Tres talles distintos Miren Una muy delgada Pero miren como queda El esmol Este es el large Este es el extra large Con el tapado Y después ya voy a mostrar la camisola Estamos bárbara Después chicos La señorita Santa Cruz No me gustó el pelo No me gusta nada Ese pelo Me parece como que está pegado Parece un casco Parece la princesa Leia Un horror Después chicos Este Mister Hijo A ver Al diseñador hay que matarlo O diseñadora Chao No queda otra opción Se burla de mí Mucho me llega a mi hora Después chicos Miss Biche Imperial Next Bye Biche Después Miss Valle ¿A quién se le ocurre chicos? Esto es importante Poner pedrería negra En los pezones Ella tenía dos piedritas negras en los pezones alrededor de todo blanco Me ponen dos ojos de orus acá en los pezones Queda mal, no es buena idea, es espantoso, es vulgar, es horrible Bueno, eso ya es una anarquía total, ahí en esos momentos es cuando sale el ejército a la calle Después chicos, la señorita Valle, bueno, ella bellísima, la señorita Valle, señorita Valle bellísima Irving Gaun para mí las que sobresalieron fue Chukisaca, Mis Llanos, Mis La Paz, Señorita La Paz, Mis Litoral, La Amo La señorita Litoral, Mis Señorita Potosí, Mis Santa Cruz y Señorita Valle Están todas bárbaras, son divinas, se rompen todas de los fuegos cristianos Y el top 10 quedó de esta forma, chicos, varias de las que yo quería entraron, porque sí, también no había demasiado Que era mi cochabamba por el público, chicos Ella como que no tenía mucha onda, ella ya no quería estar más ahí No sé si era por los vestidos que ella vio en vivo, que si yo los vi me dio náusea Imagínate cuando los ves en vivo, tal vez ella se sentía mal del estómago Después chicos, Mis Litoral, la amo, bella, bella ella Mis Valle, muy bien Señorita Santa Cruz, chicos, la de pelo extraño Después chicos, señorita Potosí, la chousera, ella ahí pasándolo bomba, ok, me gusta Después chicos, Mis Benny, acá quedó el helado de uva, sí, a la cual la han hundido en tela Ella era tela y la carita se le veía esto nada más, de la carita Entonces ella iba caminando con la carita, sí, con el vestido O sea que la eligieron de acá para arriba porque la taparon toda Y muy bien hiciste mami en cambiarte el vestido porque te estaba haciendo pelota el vestido Mirá que difícil vestir ese cuerpo Chicos quedó Miss Santa Cruz, sí, que es la chica que no se ríe con los ojos Después chicos quedó Miss Residentes Es una turra, y yo siempre lo dije, o no lo dije, siempre dije que era una turra Bueno, quedó acá la amiga de Gladys la bomba tucumana La hermana de Lía Cruzé, la de Channing la hechicera La cantante de Cumbia, muy vulgar, muy vulgar No sé qué hace ahí, a ver si alguien realmente que esto pensó que iba a llegar a ganar algo Después chicos, señorita litoral Bien, ella bien, elegante Y la paz bella, bella la paz Y yo tipo ahí diciendo, bueno, ahora seguramente van a hacer un corte de 5 Porque no quiero escuchar hablar a 10 Pero no, te hacen escuchar hablar a las 10 Va, ahora les agarra a todos el ataque de acotar, chicos ¿Por qué no nos ubicamos? Te hacen escuchar hablar a las 10, pero en 30 segundos Y cosas que ni ellas saben qué están diciendo Porque tipo, claro, está todo estudiado Y ellas apuradísimas para decir todo lo que tienen que decir Que no se entendió nunca nada de lo que quisieron decir ¿Pero por qué no te tocas el culo, estúpida? Miss La Paz Miss La Paz habla de las mujeres en el fútbol Que cada jugada y cada gol es como un empodramiento para la mujer Y que no es una cuestión de género, sí, chau Yo no puedo creer la impertinencia de esta persona Después, chicos, la señorita Litoral habla de las madres Que las madres, tipo, no dejamos de tener sueños porque somos madres Que el otro sí, mami ¿Y quién cuida a tu nene? A ver, pedazo de egoísta Si querés participar en un concurso de belleza Tipo, ¿qué hacés con el pibe? Un año si vos llegás a hacer Miss Universo ¿Qué hacés? ¿Lo llevas en el avión? ¿Te lo llevas en el helicóptero? ¿Qué hacés? Si tenés que viajar por todo el mundo con un bebé recién nacido ¿Qué hacés? A ver, explícame Pesadillas, tenés que escuchar las pelotudeces que decís Que no le interesan a nadie Ni tiene ninguna gracia, ningún remate ¿Hm? Dios mío ¿Eso la palabra otra vez? Pesada Después, chicos, mis residentes Ella hablando en inglés aprendido fonéticamente Y claro, en un momento se le agotó el inglés Y ella ya empezó con un spanglish Y una cosa extraña You will be able to overcome it Thank you very much Que terminó, tipo, casi por explotar Rájale acá porque ibas a terminar como el pajarito de Shrek Después, chicos, la señorita Potosí aceleradísima Ella sabía que lo que tenía que decir duraba dos minutos Entonces empezó a acelerar Es que trabajaba duro por ellos En el camino me di cuenta Que muchos salimos de la meta de partidas Pero muchos otros salimos 10 pasos al frente, otros 10 pasos al frente Entonces dijo que, bueno Que lo único que quería decir Era todo menos nada Y que hablaba, tipo, de una infancia digna Para el mejor futuro y sí y bla Siempre lo mismo, World Peace No sos de verdad, ¿no? Después, chicos, la señorita Santa Cruz Que ellas son seres humanos Y ahí se traba O sea, si ya te trabas diciendo Que vos sos un ser humano ¿Qué nos espera? Somos seres humanos con objetivos propios Tenemos sentimientos Bueno, y eso ocurre Desde que yo consumo las gotas de Johnson & Howard ¿Tienes tanto para decir en base a eso? Ay, chicos, please Después, chicos, señorita Valle Bueno, ella habla relajada Es la única que habló relajada Ella es como cagándose la risa Ella estaba cagada a la risa Y habló bello Habló, tipo, de las inseguridades Que, bueno, que ella Hay que superar los obstáculos Bueno, ella me gustó Pero al menos me transmitió Si bien todas están diciendo boludeces Esta me transmitió Ellos, si se aman Van a superar obstáculo Obstáculo Este obstáculo Después, chicos Mis litoral Mis litoral, a ver Ahora hay que actuar Por los derechos de los niños Y los derechos de las mujeres También es como que se me quedan sin aire ¿Viste? Parecen que vienen de correr una maratón Denles 45 segunditos No se puede todo, chicos Si no, que hablen 5 un minuto No metan a 10 a hablar En 20 segundos Cosas que supuestamente son relevantes Porque nos chupan huevo y medio a todo Lo que están diciendo Después, chicos Mis cochabamba Mis cochabamba Ella era todo violeta Esto, lo único que me llamó la atención A mí de esta mujer Era que había explotado El dinosaurio Barney al lado Y ella quedó violeta Y bueno, que no venga más Muchos problemas Y ella, bueno Habló de los problemas mentales Y de que los problemas se superan Y de bla, bla, bla Pero por favor Mis Benny, chicos Con otro vestido Que por lo menos se le vea la cara Y el cuello Porque tipo, ¿no? Están todavía buscando al diseñador Porque lo quieren detener ¡Paren todo! ¡Paren todo! Bueno, y Miss Benny Dice de lograr superar su baja autoestima Que ella se veía el espejo Y se parecía un espanto Y que tenía miedo Y que se Ella encima se va de tiempo La cortan Y le dicen Recordate que eran 30 segundos, mi amor ¡Eso es fácil! ¡Me la cura, eh! Chao, mi vida, tesoro Bueno Y acá empiezan las coronaciones Larguísimas Porque se coronaba ¿Quién iba al Miss International? ¿Quién iba al Miss Grande? ¿Quién iba al Miss Universo Y al Miss Reina Hispanoamericana? Para mí al Miss International Tenía que ir Miss Valle Porque habló divino Y tipo, me parece que conectaba bien Y tenía una belleza como simple y linda Sí, no tan tocada Me parece que estaba linda Después, chicos Al Miss Grande Para mí iba O la Paz o Benny Cualquiera de las dos O la Chousera A mí me aburrió mucho Todo lo que hizo O Y al Miss Universo Para mí era Miss Litoral En Miss Universo Chicos, disculpen Estuve buscando la cámara escondida Porque creo que esto es una broma De mal gusto Minitoral era el Miss Universo Pero bueno, no fue así Al Miss International Va Miss Santa Cruz A la Reina Hispanoamericana Va la Señorita Santa Cruz La del pelo extraño O sea, ya quedamos afuera La que no se riegan los ojos Y la del pelo extraño Y después, chicos Miss Cochabamba Va Va al Miss Grande ¿Sí? Al Miss Grande Va Miss Cochabamba No estaba muy segura Si yo iba a ganar Sí o no Pero Con las gracias de Dios Y bueno Para Miss Universo Gana Miss Benny Esa es la reacción, chicos Yo no sé Yo no estoy muy de acuerdo Yo no estoy muy de acuerdo No era mi favorita La Miss Benny Lo siento No sé qué pasó ahí Raro Le cambiaron el vestido Viste Le ayudaron a lo último Deje de actuar Nadie le cree Ay, María de Avellaneda A ver, tipo Vamos, chicos Tendría que haber ganado Para mí La chica que sacaron Que era Litoral Muchas felicidades A las finalistas Del Miss Bolivia Para mí Miss Litoral Tendría que haber ganado Para ir al Miss Universo Porque tenía todo Era elegante Era bella A ver, es mi opinión Era divina Era fabulosa Pero bueno Miss Benny Veremos cómo evoluciona Esta mujer No es fea Pero bueno No era de mis favoritas Para mí Tipo Miss Litoral Era todo lo que estaba bien No sé Era el paquetito Que faltaba Tal vez para mí Era la que menos Había que pulir Porque estaba divina Pero bueno, chicos Los amo Los adoro Como la vaca al toro Y se suscriben Y me dan like Y me dan like Y me dan like Y mi próximo video Es en Miss Ecuador ¿Sí? Esto está pasando De verdad Y después sigo con En Miss Supra No, de nuevo No Pero bueno, chicos Los amo Los amo Y los adoro Como la vaca al toro Hijo Hijo Oh 12 Tempo All the time ¡Suscríbete al canal!